¡Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro! Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. El Ibrox Park siempre recibe elogios por su estupendo ambiente. Y la verdad es que los aficionados locales nunca paran de animar. Venga Julio, bójate. ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? Aaron Ramsey, no queda otra. ¿Cómo ha evolucionado este jugador para jugar? Desde la media punta hasta el medio centro o como interior, como volante incluso. Siempre mucha técnica, llega, tiene gol, buen disparo. Vaya futbolista Aaron Ramsey. Me parece bien, no tengo ningún argumento para refutar lo que has dicho. ¡El partido está en juego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puede! ¡Oh! 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 ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Pueba el disparo! El balón vuela Ha interceptado el pase Aparece para dejar el peligro Supera la defensa por alto La retrasa el portero El Dortmund Parece encantado de que su delantero centro Campe a sus anchas No sé yo si eso les va a funcionar como espera su entrenador Ah no, ¿tienes dudas? ¿Algún motivo en concreto? Bueno, es que es el hombre que carga con la responsabilidad del gol Y lo estás alejando del gol, del área Bueno, es verdad que es cierto que sumar hombres por las bandas Te permite infiltrarte mejor tras la defensa Pero yo lo prefiero rematando realmente ¡La juega en largo! ¡Y señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Ramsey! ¡Paseje! ¡Prueba suerte! ¡Eso está muy lejos! Justo delante de la portería y la falla Pero qué desastre, mal jugado en mi opinión ¡Bacalá! 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 Busca una buena jugada. Optan por retrasar esa pelota. Ramsey. Menuda birria de pase. Royce. Mats Hummel. Balón en largo. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. Se lanza expeditivo. Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro. Saque de esquina. Salta para rematar. Un despeje providencial. ¡Qué calidad! Desde ahí es el sitio para poner un centro. Retrasa el balón para volver a empezar. Balón atrás. Se metió en un callejón sin salida. ¡Bran! ¡Bran! ¡Fuego de toque! ¡La controla Kahn! ¡Hazard! Un balón peligroso. A la par que desilusionante. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Hizo bien en ver el pase. Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. ¡Bran! Es en profundidad a Hazard. ¡Ya estoy bien! ¡Bran! ¡Gran pase! Pero no le puso el lazo a la jugada. Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos sin apenas preparar la pierna. Es que la defensa tiene que haber cerrado más prisa. Y devuelve el balón al centro. ¡Balón para arriba! ¡Centro colgado! ¡Ha conseguido despejar la bola! ¡Poco imporidad a la que bate! ¡Buen disparo! ¡Buen el partido que señala el descanso del partido! Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. ¡Un partido sin goles! ¡Pero muy táctico! ¿Qué podemos destacar de los primeros 45 minutos? Pues la verdad, aparte de la falta de acierto ante la portería, no tengo más que criticar. Cuando haces circular bien la pelota y llegan las ocasiones, antes o después se concretan. O no, o no, claro. Bueno, empate a cero. ¡Y todo por decidir! Vamos a vivir los segundos 45 minutos. El Rangers, en general, ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte. Pero ojo, ¿eh? Han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones. Porque de momento, absolutamente nada. ¡Remata! ¡Muy, muy desviado! Hombre, delante de la portería, no marcar es un fallo importante, ¿eh? Hombre, delante de la portería, no marcar es un fallo importante, no marcar es un fallo importante, no marcar es un fallo importante. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Ramsey. ¡Balón templado! ¡Esas no se perdonan! ¡Y dispara! ¡Menuda manopla del portero! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. ¡La defensa la mata a brejos esta vez! ¡Pueden tener una cabeza en plancha! ¡Gran cabezazo sin puntería! Bastante ha hecho, me parece, a mí no es conectar el remate. La juegan en corto. Avanza junto al lateral del área. Está solo. Y ahí llega el pase. Consigue mandarla lejos. Se ha empecinado en abrirse paso él solito. La manda al centro. El portero estaba bien colocado. Y corta la jugada. El Dortmund se está empleando en defensa ya desde la línea ofensiva. Sí, si tus jugadores tienen buena forma física puede funcionar muy bien. Y es que cuanto más arriba robes la pelota mejores van a ser las ocasiones, lógicamente. Tan pronto como alguien falle están todos al quite. El único problema es tener el físico para ello. Si no lo tienes es más complicado. Y hay jugadores que dicen permanentemente que... ¡Qué bien se sacó el disparo! Consigue sacar ese balón. Brand. El Dortmund trata de buscar esa chispa. Hazard. Decide mandarla hacia... Y busca hacer daño. Y busca hacer daño. Dentro del área. Hay cambio por parte de los dos equipos. O hizo de lujo para acabar con el peligro. Ramsey. La manda arriba. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. La pone. La jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya. Una pena. La manda al quinto pino. Pitzel. Eso es saque de banda. Vamos. Por lo menos. Por lo menos. Coösh. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más. Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambios, lógico. El Rangers puede conseguir un valioso empate si aguanta estos últimos instantes. Menier. Kant. Menier. Bram. La juega hacia la derecha. Menier. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Buena sincronización, buena colocación. Al remate. Había muchas opciones, pero muchas, de remate en el área. La estrategia ofensiva les está funcionando. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. Juegan esa pelota en corto. Puede tener la opción de mandar un balón a la olla. Han sacado esta falta que puede ser la última ocasión del partido. ¡Han atajado el peligro! ¡Han atajado el peligro! Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo y de asumir riesgos atacantes. Es evidente el resultado. ¿Cómo has visto el partido de hoy? El Rangers puede estar muy satisfecho con el partido que ha hecho. Yo no tengo ninguna duda. Este resultado les va a dar un plus de moral y de confianza de cara a los próximos partidos. Y termina la retransmisión. Gracias, Julio. A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha. Buenas noches. Gracias a ti.